La azúcar refinada marca Benalcasa que va a nuestra red de distribución Pedeval y Bicentenario, por supuesto a un precio por debajo del precio regulado entre un 10 y un 15%. Esta azúcar viene por supuesto también de nuestros centrales azucareros, de los centrales azucareros que están ahora bajo el control de nuestro gobierno bolivariano y que se han convertido en centrales azucareros diseñados, estructurados y trabajando precisamente para fortalecer el acceso a los alimentos. Ya cada uno de estos productos, como lo decía nuestro Comandante Presidente, recientemente cuando inauguraba nuestro Bicentenario de Plaza Venezuela, son productos alimenticios, que ya no es una mercancía. Ya este producto no está destinado a satisfacer el capital, sino está destinado a satisfacer las necesidades alimentarias del pueblo venezolano. Y bien contentos aquí con todo este trabajo articulado que nuestro Ministerio de Alimentación, nuestro Ministerio de Agricultura y Tierra, nuestro Ministerio de Comercio, realizamos todos los días de manera conjunta. Nos encontramos aquí con el presidente del Actio Los Andes, con el presidente Benalcasa, con el presidente de nuestra industria Diana, porque todos los días estamos en este trabajo constante de evaluar nuestro sistema de distribución, nuestro sistema de procesamiento, nuestra agroindustria, de fortalecer el capital humano para precisamente brindarle al pueblo el acceso a los productos alimenticios. Nos encontramos en compañía aquí del compañero Alejandro, que es el encargado de esta planta procesadora de empaquetado aquí de azúcar en Mampote. Aquí vamos a beneficiar con esta planta, vamos a beneficiar por supuesto la distribución de todos nuestros centros de distribución de alimentos, y también hemos puesto en funcionamiento, porque es el trabajo ordenado por nuestro comandante presidente, establecer en cada uno de estos centros de distribución de estas agroindustrias, centros donde el pueblo pueda venir a acceder a un producto alimenticio. Aquí estamos también poniendo en funcionamiento un centro, un abasto Venezuela.